Yo no sabía que existía esto. Yo sé que ustedes me hubieran dicho que no venía. Cuando fue al baño el tipo, fuimos al baño 2. Y no se reflejaba en el espejo. Estos chicos son maravillosos. Descubrieron algo que nadie conoce. Un lugar lúgubre y abandonado. Síganos. Marcelo. ¡Amigo, mira qué hizo! Está acá con nosotros Pará, pará, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay ahí? Pará, 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 vamos Pará, 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 pará